A la Expo Coprolanda es la sexta edición de esta exposición organizada por la cooperativa de productores La Holanda que va a reunir a unas 100 empresas aproximadamente dedicadas exclusivamente a lo que tiene que ver con producción lechera. Detalle importante es que esta zona, la zona de J. Eulogio, Estigarribia, Campo 9 y más específicamente todo el departamento de Caguazú se ha convertido en la cuenca lechera más importante del país. Prácticamente el 50% de la leche que se produce en nuestro país se produce en el departamento de Caguazú. Y te cuento como dato, por día actualmente Paraguay está produciendo entre 2.600.000 a 2.700.000 litros de leche. Leche por día. Y el 50% se produce aquí. La idea desde que se inició esta exposición es la de mostrar toda la tecnología, acercarle la tecnología a los productores que tienen por objetivo cada vez producir más leche en menos tiempo, en menos espacio, que es lo que actualmente tiene el productor. Realmente sabemos que va a estar muy interesante, justamente vamos a participar hoy, se van a dar dos interesantes charlas en el transcurso de la mañana. Una sobre cómo bajar la alta temperatura que le hace sufrir estrés calórico a las vacas y otra sobre producción de ensilado para que tengan una buena comida los animales. Entonces, aparte de lo que son las empresas, en cuanto a tecnología se refiere, que van a estar mostrando, también está el aprender un poco de técnicas. Qué interesante realmente, y el dato también que dabas, claro, hay el departamento de Cabo Azul, donde tenemos también los amigos que están en la producción láctea, así que atento a los materiales que van a traer, y acá también dicen los compañeros, a las muestras lácteas que van a traer, a los quesos y otros manjares. Ya estaremos pasando los pedidos específicos. Y con Javi, que siempre es un hombre tan atento. Sí, sí, por supuesto, como siempre decimos con Javier, todo tiene que pasar por el laboratorio, tenemos que probar un poquitito de todo para dar nuestro ok, ¿verdad? Así mismo, así tiene que ser. Nos inscribimos para la próxima esquina también, ¿eh? Bueno, quiero comentar así rapidito algo. Sí. Un detalle importante, dentro de lo que es actualmente la agricultura, hay así un repaso. Actualmente los campos en Paraguay están en plena época de desarrollo de trigo, de canola y de otros cultivos. Ya prácticamente la soja ya no tiene que estar en el campo. El cenave ya declaró el momento de pausa sanitaria o vacío sanitario. Los productores ya tienen que sacar todas sus hojas del campo para que no quede la roya de la soja que podría afectar al próximo cultivo. Entonces, hay un buen desarrollo, hay muchas expectativas, el tema niño preocupa un poco porque trae consigo bastantes lluvias, pero dentro de todo hasta ahora hay muchas expectativas y buen espíritu de parte de los productores para tener una buena zafra. Vos sabes que, Víctor, justamente en un día en que se habla que las aceiteras argentinas están demandando soja paraguaya. Es decir, hay muy buenas noticias en ese sentido, así que vamos a estar pendientes de la reacción que tienen los productores desde esa región. Dame un ratito, te explico por qué la soja paraguaya es tan importante para la Argentina. Porque Paraguay, el tenor del grano de soja paraguaya es más alto en proteína. Entonces, la Argentina usa el grano paraguayo para mezclar con el grano que ellos producen para cumplir con los estándares que les exigen los mercados internacionales que compran de ellos. Además, como es sabido, ellos tuvieron muchos problemas en cuanto a la sequía, entonces están comprando bien de nosotros tanto soja como maíz. Gracias por la explicación, muy amable, que sea con éxito el recorrido.